Un saludo con mucho agrado al rector de la Máxima Casa de Estudios, el doctor Antonio Guzmán Fernández. Yo le quisiera preguntar, a raíz de estas declaraciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuentas claras y chocolate espeso. ¿Qué opinión le merece esto que viene a decir a Zacatecas del presidente? Que si hay apoyo, pero transparencia y cero corrupción. Fíjate que en ese sentido ya lo había planteado en Morelos, a la Universidad Autónoma de Morelos había hecho el mismo planteamiento. Y yo creo que las universidades en general hemos asumido el compromiso de efectivamente transparentar el uso de los recursos públicos. Yo creo que frente a todo el escenario que han enfrentado las universidades por la situación del involucramiento en la estafa maestra, yo creo que en este momento la universidad tiene que dar pasos importantes en darle la confianza y la garantía, primero a la comunidad universitaria, segundo a la sociedad zacatecana y darle la confianza de que efectivamente el uso que se está utilizando en la universidad se usa correctamente. De hecho, todo este trabajo que se ha venido implementando, pues se sitúa en tres momentos en esta coyuntura. Uno, es el posicionamiento que nosotros hacemos y la petición que hacemos de que la institución sea auditada de manera integral, académica, administrativa y financieramente. Dos, el contexto del convenio que se firma, los compromisos que se asumen para enfrentar la situación delicada que tiene la universidad. Y tres, pues efectivamente ese planteamiento de solicitud de transparentar el uso de los recursos. El primer compromiso que se tenía es que tienes que decir en qué te gastaste los 250 millones de pesos. Ya está en la página de transparencia de la universidad y en consecuencia en la página de transparencia de la SEP. Entonces, en ese sentido va. Y de ahí, de la solicitud de la auditoría, nos trasladamos al convenio. ¿Qué es en esencia lo que nosotros asumimos y nos comprometimos con el convenio? A darle transparencia, a darle orden a la universidad, a implementar procesos de control de la institución, a decir qué hacemos cada qué, qué actividades está realizando la universidad. Eso es a lo que le estamos apostando. ¿Qué planteas en esencia en el documento y que son acciones que puede cumplir la universidad? Uno, pues efectivamente en este momento un stand-by, dar la posibilidad de la auditoría. Porque yo sostengo que cuando nos auditen, efectivamente va a haber un reconocimiento de que la planta que tiene autorizada la universidad es insuficiente para atender a los estudiantes y sus servicios. Dos, no meterle ahorita más prestaciones a los contratos colectivos. Que quedan como están. Que se cumplen los compromisos que están y las obligaciones que se tienen de manera contractual. O sea, las prestaciones que están establecidas en el contrato colectivo son las que se van a seguir cumpliendo mientras a algunas les encontramos el soporte presupuestal. ¿Cuál es la otra? Y así de claro y abierto y de cara a los agremiados del sindicato y de los sindicatos. Un programa de sustitución de prestaciones, un programa de sustitución de prestaciones para encontrarle una salida y liberación de plazas, liberación de plazas que nos permita dar respuesta a los profesores jóvenes que están. ¿Qué otro punto se plantea? Pues efectivamente que nos ayuden las instancias, las diferentes instancias a conciliar el tema de la seguridad social. Porque después de ocho años que no se cobraba la seguridad social, con el convenio que se firma en el 2016, hay una obligación de la institución de estar pagando el adeudo y que nunca se soportó financieramente. Y que yo creo que hay una corresponsabilidad de todos, tanto del que dejaron de cobrar, como que no le cobraron a la institución y los procesos administrativos que tenía la institución. Y de la misma manera lo que tenía que ver con el sistema, con el ISR, con el entero de los impuestos, que lamentablemente a mí me tocó como administración enfrentar dos problemas estructurales en las condiciones más difíciles. O sea, es aquí como le ha hecho la universidad para bajo esas condiciones estar ofreciendo el servicio, estar ofreciendo, tener abiertas las puertas de la institución sin tanto aspaviento. O sea, te estoy hablando que de seguridad social se han pagado alrededor de 540 millones de pesos y de impuestos sobre la renta alrededor de 860 millones. Son 1.300, 1.400 millones de pesos reales que se utilizaron para pagar deuda. En esas condiciones es como la administración me ha tocado enfrentar esa situación. ¿Cuál ha sido mi ruta, mi estrategia, mi planteamiento desde que llegué a la administración? Pues efectivamente resolver el problema del déficit o de la deuda del año. Nuestro presupuesto en los dos años, en los tres años que llevamos, ha sido planteado en los 2.100 millones. Esa ha sido nuestra ruta. De mil, del 2017 al 2019, el incremento al irreductible, que ese es lo importante, el incremento que ha tenido el irreductible en la universidad han sido 150 millones. Es decir, ahorita ya estamos en 1.900 millones. Nos faltan 200 millones para alcanzar ese cierre. Ahorita el planteamiento es efectivamente cómo le hacemos el esfuerzo para encontrar una economía de 100 millones de pesos al interior, haciendo el esfuerzo de todas las medidas, aplicando todo lo que tenemos a la mano en el contrato, que tiene que ver desde la cláusula 48, la asignación correcta de la carga de trabajo, lo que podamos revisar del ajuste de los sueldos de los funcionarios, si implementamos el programa de venta de prestaciones, todo ese tipo de medidas que están a la mano, que están contempladas en el contrato, cómo le hacemos para tener un ahorro de 100 millones y nada más ir por 100 millones para poder cerrar esa brecha del año. ¿Va a haber despido, señor rector? No, simplemente el planteamiento que hacemos es… Ajustarse. A tener una asignación de lo que corresponde, de acuerdo a lo que está establecido en el contrato, de la asignación de la materia laboral. Ahí tenemos varias figuras que va desde el profesor de base, tiempo determinado, suplente, que se conforman o fluyen de acuerdo a la carga de trabajo que se va presentando en cada semestre, porque un semestre non no es igual al semestre par, siempre tiende a haber una caída en la matrícula. Entonces, son medidas establecidas en el contrato que se pueden implementar sin afectar los derechos laborales. El llamado que haría es que hiciéramos un gran esfuerzo, agotar las diferentes instancias, retomar las mesas de negociación, las solicitudes que ha planteado el sindicato, tener mecanismos de respuesta para ir solventando aquellos incumplimientos que tenemos con la institución. Un buen porcentaje son económicos, estamos en espera del subsidio para poderles hacer una propuesta de qué compromisos podemos atender en lo inmediato. Pero sí cuidar de antemano a los estudiantes, no afectarlos en la cuestión de sus exámenes, de sus inscripciones, del inicio del curso, y abrir y hacer un compromiso de retomar la mesa de las diferentes mesas de negociación y irles ya encontrando alguna respuesta. Pues ahí tiene usted al señor rector de la máxima casa de estudios, el doctor Antonio Guzmán Fernández, en más noticias. Vamos a una pausa, no le cambie. Vamos a una pausa.